Hola, mi nombre es Nicolás y hoy te voy a enseñar cómo eliminar todo tipo de plagas de tus plantas en tan solo un minuto. Desde chinches, pulgones, mosca blanca, trips, arañuela, todo tipo de plagas. Los ingredientes todo el mundo lo tiene en casa, es muy simple. Necesitaremos una botellita de plástico de 500 mililitros y la rellenaremos dos tercios con agua. El próximo ingrediente es el ajo. Tres a cuatro dientes utilizaremos, lo picaremos para luego introducir. El tercio restante lo completaremos con cualquier tipo de vinagre. Un secreto para potenciar el insecticida, aplicaremos unas gotitas de alcohol. A esta mezcla potente la dejaremos 24 horas y luego se podrá aplicar. ¡Gracias!